atentos todo lo que voy a decir en este vídeo es importante de principio a fin así que no te saltes nada para que después no andes preguntando cosas que ya respondimos perfectamente en este vídeo así que vamos a empezar lo primero voy a dejar una imagen y le dan pausa para que vean en qué dispositivo se puede hacer este proceso y en qué dispositivo no se puede hacer para que nos digan después que lo hice perder el tiempo entonces otra cosa importante si no me equivoco la última versión de software que soporta esta herramienta es ios 16.4 pero si tienen ios 16.6 pueden probar y déjame saber en los comentarios ahora dónde van a encontrar las tres herramientas que dejaré en el vídeo van a estar en el primer comentario no es la descripción en el primer comentario en la descripción voy a dejar un grupo de whatsapp para qué sirve este grupo es simple para aquella persona que tenga cualquier error haciendo este proceso si yo se lo voy a responder puede mandar mi imagen puede mandarme lo que sea dentro del grupo que yo lo voy a responder entonces para eso sirve ese grupo también para hablar cualquier novedad acerca de lo que viene siendo este mundo del iCloud si no vas a hablar de iCloud no entres al grupo entonces teniendo estas tres herramientas ya en tu dispositivo lo primero que vamos a hacer vamos a abrir esta herramienta que se llama broker run disk obviamente tiene que tener tu dispositivo conectado a la computadora si no te reconoce tu dispositivo la computadora es porque no tienes el iTunes descargado tienes que descargar el iTunes sí o sí sólo por si acaso voy a dejar el enlace del iTunes también para la persona que lo necesiten entonces mucha atención aquí para que no se pierdan cuando estemos en la interfaz del programa le daremos aquí donde dice opción luego marcaremos esta casilla le daremos aquí donde dice back luego de eso volveremos atrás y le daremos aquí donde dice check device esto sirve para que reconozca el dispositivo cuando lo reconozca saldrá toda la información del dispositivo aquí arriba si le das a la opción y no reconoce tu dispositivo entonces tendrás que desconectarlo y conectarlo de nuevo si aún así no vuelve a reconocer tu dispositivo es porque no tienes el iTunes descargado o simplemente tiene que reiniciar la computadora después de descargar el iTunes una vez ya reconozca tu dispositivo nos saldrá esta opción de empezar que dice estar antes de seguir con el proceso tenemos que darle aquí donde dice registrar esta letra que está en rojo le damos aquí nos abrirá una página para registrar nuestro dispositivo para registrar el dispositivo es simple simplemente vamos a darle un clic arriba de este código que está en la primera fila y se va a copiar automáticamente y este código lo pegaremos aquí en esta página le daremos a registrar y listo muy simple una cosa que se me olvidó mencionar que es muy importante es que tiene que tener el antivirus deshabilitado sí o sí porque si no no va a funcionar la herramienta te la va a eliminar el antivirus si estás preocupado por algo sobre esta herramienta simplemente no lo hagas o hazlo en una computadora que no tenga ninguna información tuya personal para que no tenga ninguna preocupación entonces vamos a seguir una vez registrado tu dispositivo le damos a la opción que dice estar y luego de le damos a esta opción que se llama generate files algo así porque está en inglés luego de eso nos generará un archivo que es lo importante para hacer lo que viene siendo este salto a la cuenta de like lo entonces una vez te salga esta ventana nos generará un archivo que es el archivo que deberías dejar siempre guardado para cada vez que vayas a hacer este salto a la cuenta a este mismo dispositivo esté la información del dispositivo ahí entonces luego de que todo salga bien escogeremos una de estas dos opciones las dos van a ser lo mismo pero yo utilizaré la que dice winrar 2.0 esto para qué sirve esto sirve para hacer el jailbreak al dispositivo porque sin el jailbreak no se puede hacer está la manera antigua y está la manera más actualizada pero viene siendo lo mismo vas a hacer lo mismo yo voy a utilizar como te dije la herramienta que está en azul aquí en la pantalla entonces que es lo que vamos a hacer con el dispositivo todavía conectado a la computadora y con la herramienta abierta le daremos aquí donde dice fish driver para qué sirve eso es para que nos reconozcan nuestro dispositivo en caso de que no lo reconozca siempre le damos aquí para que salga todo bien y no haya ningún error a la hora de hacer el jailbreak entonces vamos a esperar que cargue y se termine de cargar eso no se desesperen porque a veces un poco lento y a veces carga de una vez luego de eso le daremos donde dice next y el dispositivo se va a colocar en modo de recuperación ponga mucha atención aquí que es donde muchos se pierden aquí nos dice unas indicaciones que debemos de seguir para colocar el dispositivo en modo de fu para que la herramienta trabaje entonces nos dice lamentablemente en inglés pero simplemente podrías traducirlo o preguntarme ya sea los comentarios o por donde quieras porque dependiendo el dispositivo que vayas a hacerle este salto a la cuenta va a variar estas opciones que debe seguir para hacer el proceso pero yo creo que es muy fácil en este caso tengo un 7 plus en el 8 plus va a ser igual también en el iphone x va a ser igual simplemente dejamos el botón de volumen abajo y el botón de encendido al mismo tiempo en qué momento tienes que hacerlo pues simplemente cuando le des aquí a estar es para empezar obviamente luego de darle a estar vas a tomar tus dispositivos rápidamente para presionar el botón de volumen abajo y el botón de power al mismo tiempo este paso será por tres segundos porque cuando la cuenta regresiva llegue a cero tendrás que soltar el botón de encendido y presionar solamente el botón de volumen abajo hasta que el programa empiece a hacer el proceso si lo hiciste todo bien el programa empezará a cargar esta barra de aquí hasta que se termine este proceso obviamente mientras esta barra carga no tienes que presionar nada simplemente lo dejas ahí y listo entonces si el dispositivo falla a la hora de hacer este proceso no te asuste que se quede la pantalla sin negra no te asuste simplemente tendrás que volver a hacer lo mismo dejarás presionado el botón de power y el botón de volumen abajo por algunos 10 segundos y el dispositivo se va a reiniciar y volverás a hacer el proceso de nuevo en caso de que te falle o deje de reconocer el dispositivo y por eso falle el proceso como ven aquí con esta herramienta puedo comprobar si ya el jailbreak está totalmente hecho pero no es necesario tener esta herramienta simplemente yo lo hago para saber si está bien hecho el jailbreak ya que a veces puede fallar y uno cree que ya lo tiene y por eso la herramienta dice que no se puede hacer este proceso entonces una vez ya confirmado que el jailbreak salió todo bien lo primero que haremos entonces es entrar a la herramienta de broker randis otra vez y ya será el último paso así que no se desesperen ya esto es muy sencillo de hacer cualquiera lo va a poder hacer creo que se la pase más sencilla la parte más difícil es hacer el jailbreak porque algunas personas se desesperan entonces le daremos de nuevo donde dice opción y ahora marcaremos la casilla que dice iOS 16 bypass y también la que dice hello bypass y le daremos donde dice back para ir para atrás obviamente entonces le damos a la opción que dice check device para que nos reconozca el dispositivo en todo caso de que no lo reconozca podemos ir al programa de hacer el jailbreak y darle a la opción que dice fix driver para que nos reconozca el dispositivo esta herramienta entonces una vez nos reconozca el dispositivo lo veremos aquí en la en la parte superior donde nos dará la información del dispositivo luego de eso le damos donde dice estar y luego donde dice bypass hello si no sale en medio de la instalación en medio del proceso si no sale alguna opción para instalar algún driver o instalar cualquier cosa le damos a que se instale porque si no no se va a poder hacer lo que viene siendo este salto a la cuenta cualquier cosa que te salga no se preocupe darle a que si a que se instale cualquier herramienta cualquier cosa que falte para que se complete entonces una vez ya esté listo cuando esta barra ya cargue simplemente se va a saltar lo que viene siendo la configuración del dispositivo te lo va a saltar totalmente y te va a dejar utilizar el dispositivo con todo no importa que los reinices el dispositivo obviamente lo que no puedes hacer es formatear ni actualizar el dispositivo porque vas a tener que volver a hacer el proceso de nuevo entonces si tienes alguna pregunta si tienes algún error cualquier cosa que no explique en el vídeo me la puedes dejar en el grupo de whatsapp la puede dejar aquí en los comentarios aunque será un poco más tardado tiene que tener en cuenta es un poco más difícil responder los comentarios porque yo suelo responder las cosas por nota de voz es más sencillo para mí explicar la cosa por whatsapp aquí no se puede mandar imágenes no se puede hacer casi nada entonces se recuerda que tiene que tener el antivirus desactivado para que todo funcione correctamente cualquier pregunta ya sabes dónde dejarla y si te gustó este vídeo si te funcionó el proceso que tiene que funcionar sí o sí deja tu like deja tu comentario suscríbete para más y ya sabes nos vemos en el próximo vídeo gracias por visitarnos